Antes de conocerte no había amado nunca Ahora que estás aquí todo es tan diferente Gente que te pregunta, ¿por qué te quiero así? Yo, tú y las rosas, yo, tú y los amores Cuando, cuando te vio muy cerca de mí Solo entonces yo comprendo por qué debemos de estar Yo, tú y las rosas, yo, tú y los amores Aunque se estreves que el mundo este mismo día Solo quedarán Yo, tú y las rosas Cuando, cuando te vio muy cerca de mí Solo entonces yo comprendo por qué debemos de estar Yo, tú y las rosas, yo, tú y los amores Aunque se estremezca el mundo este mismo día Solo que darán Yo, tú y las rosas Yo, tú y las rosas Yo, tú y las rosas Prima di cominciare Non c'era niente al mundo Ahora que ci sei tú Per me c'è troppa gente Gente que vuol sapere Porque vivimos así Yo, tú y las rosas Yo, tú y las rosas Cuando, 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 tu respiras Cuando, 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 tu respiras Quanto a mí Solo, entonces yo comprendo por qué debemos de estar Viva cuando somos yo, tú y las rosas Yo, tú y la muerte Aunque si quedase el mundo Quello stesso día Nosotros seríamos la Yo, tú y la muerte Cuando, cuando Tu resti a esta muerte Solo, ahora Yo comprendo de ser viva Cuando somos Yo, tú y la muerte Yo, tú y la muerte Aunque si quedase el mundo Quello stesso día Nosotros seríamos la Yo, tú y la muerte Y si quedase el mundo Y si quedase el mundo Y si quedase el mundo Yo, tú y la muerte 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 Yo, tú y la muerte